Los resultados de las elecciones en Estados Unidos nos muestran una vez más la dimensión de los riesgos de la demagogia, la manipulación y la desinformación. Fortalecen una tendencia autoritaria y de ultraderecha a nivel mundial. Estos resultados fortalecen las políticas de guerra y debilitan las políticas diplomáticas y de diálogo para la resolución de conflictos. En definitiva, son una mala noticia para el conjunto del planeta y también para la Euskal Herria. Euskal Herria es una nación antifascista y nos congratulamos por ello, pero es verdad que no vive aislada del resto del planeta y estos resultados fortalecen las fuerzas autoritarias y de ultraderecha en el conjunto del planeta en Europa y también en los estados español y francés. Las izquierdas deben de dar respuesta y soluciones a estas necesidades y es verdad que hay quien sólo mira por los intereses corporativos y privados en contra de los intereses de las mujeres, de la clase trabajadora y de las clases populares, pero frente a ellos y todos los días desde la izquierda estamos quien los combatimos. Nuestra responsabilidad es cerrarle las puertas a la demagogia y al populismo haciendo políticas eficaces y valientes. En definitiva, combatir el negacionismo climático, fortalecer políticas feministas y trabajar por un mundo mejor, desde y siendo ejemplo. Juntas y desde el acuerdo, desde la cooperación, centrándonos en aquello que compartimos y dejando de lado lo que nos divide. Euskal Herria se enfrenta a grandes desafíos, pero tiene la oportunidad de reconstruir un país desde las libertades y la democracia y el respeto de los derechos humanos.